¿Cómo están todos? Bienvenidos. Rayados quedó fuera y así se nos fue el último guerrero. Zurich al 67 y Picout al 96 lo liquidó. Las cajas del arbitraje sirvieron y le quitaron este golazo a Nashville temprano en el juego. Pero ni así. Este equipo eliminó al Toluca, América y Monterrey. La final, Nashville-Inter Miami. Lo comentaba en la entrevista pasada. Yo creo que es una buena iniciativa, un buen torneo para equiparar, para competir, para jugar contra diferentes tipos de rivales, jugadores de primer nivel. Porque se habla mucho de los Alley Cup que tienen la MLS, pero también los GP son los que cobran el dinero que yo creo que en la Liga Mexicana hay poca gente que lo cobre ese tipo de dinero. Entonces creo que la logística debería de cambiar o podría mejorar muchísimo, pero es un torneo que me parece interesante. Es lo que me toca. Es la CONCACAF, es nuestra congregación. Se habla mucho de ir al Libertadores, el África se queja. O bueno, se ha visto que es muy complicado el hecho de estar viajando en tres semanas o cada tres, cuatro días. Imagínate, tú ir a Libertadores, que me tocó vivir por las experiencias más duristas que he tenido cuando estaba en Pumas en mis 18, 19 años. Pero me tocó jugar porque en ese momento Tuca jugaba con los suplentes. Entonces, ¿por qué? Porque son viajes de ocho, diez horas, conexiones, jugar un domingo en el estadio de Cebo a las 12, tener que viajar a la noche para jugar miércoles en, qué sé yo, en el Conte Internacional de Puerto Alegre, regresar para jugar sábado. Es complicado. Yo creo que lo que nos toca, o lo que es para nuestra congregación, la CONCACAF en este momento, se puede mejorar todo tipo de cosas, obviamente, que será mejor para todos los mexicanos en la CONCACAF, pero lo que tenemos, hay que hacerlo mejor. Yo creo que es un buen ferneo, que si la logística mejora, creo que puede ser interesante para todos. Muchas gracias. Lo de Néstor Araujo a la AECA se está enfriando. América no encuentra un reemplazo y mientras no se haga, Araujo seguirá en las Águilas, según se dice. El Porto y el Ajax están en conversaciones por Jorge Sánchez. Fabricio Romano informa que los dragones buscan un préstamo por una temporada y opción a compra. Sánchez es interesado en el trato, ya que no está en sus planes unirse a Chivas o regresar a México. Agregó Fabricio. Mientras tanto, se ha dicho en la prensa neerlandesa que Jorge ya no entre en planes del Ajax, pues se acabó la paciencia luego de la primera temporada que dio. Ahora el Porto se presenta como la salvación del mexicano. Mientras tanto, en Terreno Perico, Montes está en modo rebelión. Se niega a entrenar con el que sigue siendo su club y deja claro que no quiere seguir, a la espera de que llegue alguna oferta o Almería logre sacarlo. El director del equipo, Fran Garagarza, confirmó que Montes quiere salir. Es obvio que César quiere salir y es obvio que nosotros no queremos que salga. Igual que no hemos querido que saliera Bradway y no hemos querido que salieran otros. Así lo dijo entonces el español, sin intenciones de que Montes se vaya y Montes con la idea de irse. Así las cosas, ya veremos en qué terminan. Así quedó la cancha del Estadio Jalisco luego del concierto de este fin. Ya se suspendieron dos partidos programados para esta semana, uno de Leones Negros, el otro de La Femenil. Y lo mismo podría pasar con el Atlas América de este domingo. Julián Quiñones quiere jugar para México a pesar del reciente interés de Colombia, dice Rubén Rodríguez de Fox. Hasta hoy no hay contacto por parte de la federación y la próxima fecha FIFA podría ser la última para que lo llamen, pues Colombia podría adelantarse. Les pregunto, ¿creen que Jimmy debe llamar a Julián en la próxima fecha FIFA? Grupo Pachuca espera que este viernes se arregle todo con Luis Chávez y Víctor Dávila. Los depósitos no han llegado desde Rusia, se ha complicado debido a la situación política del país. Así que, si para este fin de semana no se paguen las cláusulas, Chávez y Dávila deberán reportar con sus equipos por lo menos a entrenar. Ansu Fati quiere irse del Barcelona, no está a gusto con su situación. Chávez no lo ha tenido ni como su primera opción de cambio. Y eso le molesta. La decisión de salir está tomada, dicen en España. El medio Wilton Alemania asegura que la plantilla del Dortmund está contenta de la salida de Jude Bellingham, pues en el vestuario tenía una mala actitud. Era egocéntrico, con mal temperamento y hasta abusivo con algunos compañeros, publicó el medio alemán. El Al-Hilal también tendrá porterazo. Hay acuerdo entre el Sevilla y el equipo saudí por bono. Serán 19 millones de euros que más variables llegará hasta los 21. La prensa inglesa asegura que Bernardo Silva renovará con el City, así que su posible fichaje por el Barça está descartado. Paquetá y Dani Olmo son las opciones del City tras la lesión de Kevin De Bruyne. Esto es todo por ahora camaradas, suscríbanse en el botón que ven en pantalla para andar bien atentos todos los días con lo más importante. Y en cortito, gracias por ese buen me gusta, por estar y nos vemos más tarde con más. Gracias.